A ver, ¿qué va a sonar? Bueno, ¿qué quiere? Si puede, me echó a patar y encima casi me pega. Sí, yo pretendía conter el préstamo antes, pero mi padre se debe casarse con María. ¿Haberte con el préstamo acá? No directamente, hablé con el señor Don Simón, pero lo mismo que él se viene antes de ver a su madre. Sí, pero ya tengo otra opción. Mi padre es cualquier cosa, porque estoy en el trombón. Incluso el papá va a hablar más de mí. Ay, espero que usted casarse. Si no, Simón Parenza, es una buena. Pero me prestará el dinero, ¿verdad? ¿Sabes quién es el préstamo? No directamente, porque él prefiere mantenerlo en el anonimato. Ya, me lo sé. ¿Podemos saber con quién es Simón? Eh, patrocito, ¿cómo está el método? Sí, pero vos tenés muy dudas. ¿Conocés a su familia y sabés quién es él? No sé, porque yo no quiero cobrar el mismo dinero. No sé, Marcos, mirá lo que haré. Su padre es su madre de avanzar, ¿verdad? Bueno, pero no creo que tome Marcos. Marcos, ¿verdad? Marcos, ¿verdad? No sé, cómo se puede hacer. Pensándolo bien. Pobre chico, ¿no? O sea, fijate, sus condiciones. Bueno, menos mal que soy una persona caritativa y puedo ser de útil. Eh, cambiando de tema. Este es el contrato de un grado y estas son las condiciones. Entonces, una vez que firme y acepte, lo hace. ¿Verdad? Otro va a presentar ahí una vez que se le pongo. Acá estamos. Le pasará a ver las condiciones. El beneficiar del siguiente préstamo debe ser mayor de edad. Pretendrá ser una familia sustentable y estar libre de dinero. No hay problema. Deberá pagar, en la fecha fijada, 18 veces el valor del precio. ¿Qué carajo se va a hacer, Ricardo? Hay un objetivo inconveniente con ese presupuestario. Como el prestamista no puse el dinero requerido, deberá solicitar otro prestamista. Si la sube, le pedirá cinco veces más, suma que también deberá dar una vez. Por otro lado, entre los 15.000 pesos solicitados, solamente podrá prestar 200.000 con dinero. El total será completado con algunas prendas y muebles del prestamista que se ha casado con el valor de estar. Pasaría a leer los objetos individuos en el inventario. Un saco negro. ¿Qué te enviamos yo con esto? Necesito mi dinero. Una camisa alegra con una pesteña con mancha de aceite que no se nota casi. Una cortina de bala de saté. Dos botitas de edad de corduñal. ¿Vos? ¡Basta! ¿Cómo tienes que hacer? Fue un momento. Dos lápadas de pared. Cinco platos. Tres vas haciendo fuego. Un floreo antiguo hipertensado. ¡Para! ¡No le agarró! ¡Tranquilo, señor! Disculpe. Si quiere el prestón, tiene que aceptar las condiciones. Sí, pero ya no tengo otra opción. Siempre hay otra salida. Es el pretón. ¿Por qué más harían? ¿Se hagan comprendido todos? Permítame. Les voy a presentar al prestado. Oye. No. ¿Quién es ese? Ah, ¿es esto? Sí. ¿Sos vos? Sí. ¡Paro! ¡Vos pensaron tan bajo! ¡Vos sos el amicioso! ¿Qué? ¿Qué pensaron tan bajo? ¿Qué pensaron pagar? ¡Ah, ya sé que pedí se les ponen en el inventario a las mías! ¡Ah, sí, pero vos no tenés derecho a meter aquí! ¡Escuchame! Tranquilo, señor, por favor. Pero, escúchame, no tenés respeto por tu padre y los de mi hijo. ¡No! Lamentablemente estoy tu hijo, el hijo de mi... ¡Un puré de estafador! Escúchame, no tenés derecho a meter niña a su... ¿Y no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? ¿La voy a tener vergüenza de meterse en mi hijo, bestia? ¿No te da vergüenza y perdió a todos los niños por momento? Tranquilo. Son padre e hijo. Usted debe estar contentos porque se va a casar. Y vos acá ha dado por lo mismo. ¿Me podrás ver con los mismos ojos? Mirá, se va de finicio porque no quiero ir más. ¡Te vas, infeliz! ¡Ah, yo, infeliz! ¿Quién es más infelices que busca dinero que necesito o el que no va dinero que necesita? ¡Te vas! ¡Vamos! ¡No, no tengo 60 años! ¿Ese año no es la primera? ¿Tiene la primera de la tormenta? Sí, pero... Mira, vamos a quedar en el siguiente local. Hay quienes están esperando que no hay. Pero se equivocan. Ustedes tienen que ir a para tanto. ¿No puede ser una enfermedad? ¿No puede ser una enfermedad? ¿No puede ser una enfermedad? Sí. ¡Qué hombre es joven y más de 100 años! Sí, gracias. No, no, no. No creo que sea posible. Sí, sí. Ah, ¿sabes que lo mencionaste? ¿Qué dijo Mariana? Yo fui contenta con lo que le fue conmigo. Ah, ¿sí? Ah, que hablaste con su madre, que hay que imprimir el dinero, que va a estar el sacrificio... ¡Sí, porque hay gente, te quiero! ¡Excelente, excelente! Pero... Yo creo que me va a molestar que se case con un hombre tan adulto. ¿Coña Octavia? ¡No, para nada! Ella, al igual que su hija, es un hombre tan adulto. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que... que ella se pone a hacer por poner en manos de alguien? ¿No es cierto? Igual. La verdad es que sí. Soy un hombre maduro, ¿no? Eh... No... Tengo... Soy viejo... Soy... No, mirá... Capaz que incluso le molesta que yo tose no, si tengo algo de asma. Ah, pero... ¿Cómo inspirarás esa herencia de vida? Mariana, ¿lo tendrá como un sabor? Sí. Bueno... Si solo queda verlo así... La verdad, solamente me queda... Agradecer. No sé cómo retribuir tales favores. Eso sí. Ya sabes... El problemito económico interés sería nada. Eh... Eh... Sí... Eh... Problemito económico. Mirá, eh... Te puedo decir... Que eso... Que eso du your quit... No, no, no... Muy bien, todos aquí me prestan completa atención. Bien, vamos a invitar a don Anselmo, el biológico de Nica, a cenar, y por ende yo le voy a dar algunas indicaciones. Eh, para empezar, Merluza, Merluza, ustedes deben limpiar todos muy bien, aunque le permiten un polvítero esquizo y todo indicado. Bien, ustedes también deben servir de los invitados. ¿De cirugía? Sí, pero solo con medicistas, en este caso alguien le hable. ¿Y si protestan? Ah, sí, protestan realmente. Gracias a los que no nos juntan con un final y con un chavo. ¿Podrán dejarlo desde el otro puesto? Eh, será muy conveniente. Bueno, me adelantan porque yo no quiero que se laste mucho. Queño, agujero, no mentido. Eh, mirad, nada de punto. Mirad, te pones contra la pared. No le da la pared a los invitados e incluso sea más formal. Sí. Bien. Eh, me amó. Hija mía. Sí, padre. Debes servirle personalmente a mi prometida. Bien. Bien. Y vos, si querés que te perdone por todas tus impudences y estupideces, más te vale que estas veces. A mí tú me causas una cultura técnica y una buena madre. Sí, uno puede hacer, uno puede tratar con mamá, pero sí, uno puede hacer. Bien. Así me gusta, más te vale que así sea. Bien. Santiago. Sí, señor. Tengo que hablar con vos. Perfecto. ¿Con quién desea hablar? ¿Con el cocinero o con el chocero? ¿Vos? Siguiente. ¿Tengo que negocio? No, tengo que negocio. Tengo que negocio. Se gasta tus zapatos, ¿no? Sí. El grito parece que parla. Sí, señor. Bien, bien. Eh, si soy que esta noche me parece una muy rica sopa. ¿Nuevo? Nada, solamente la sopa. Está bien, necesito dinero. Ah, necesito dinero, porque siempre lo oímos, ¿no? Dinero, 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 dinero. ¿Y qué, 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 qué? ¿Quiere que rompera con el hambre? ¿Qué no puede hacer nada sin dinero? ¡No se puede! ¡Cállame! Un buen cocinero, cocinase dinero. A ver, señor mayor, no nos... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué necesitas? Que... Si solo se comparte una sopa grande. ¿Se comparte una sopa grande? Sí, podría funcionar, a no ser que vos estés loco, enfermo y estúpido y querés arrepentar a toda la ciudad. Hay comer para vivir, no vivir para comer. ¡Van arrepentando! Bueno, mejor que no vas para vivir. Bueno... La verdad es que me sorprende la prudencia de Valeria. Comer para vivir, no vivir para comer. ¿Qué sabe de palabras? En esta casa, falta gente así, con prudencia. ¿Qué ahorro? Hay que poner un cartel dorado gigante con esas palabras. Tienes que ver el... Bien. Ahora, no supongo que me salen de tu trabajo. Espec, es el trabajo de tu cuerpo. ¿No? No, no, no te pago por nada. No te pago por nada. Si no te pago por nada, dale. Si no te pago en el plato. Los caballos están tan desnudados que se están callando. Se están callando. Se están callando. Pero si no hace nada, no me gusta de comer. Señor, pobrecito, me da lástima. Tan tan desnudado que le doy la mitad de mi comida para que no se muera. Oye, caballito, vamos, se están muriendo. ¡Se están muriendo! ¡Cállate! ¡Ojo! ¡Vame! ¿Él habló? Uy... Eh... ¿Quieres? Por la chica, parte conmigo. ¿Qué? ¿Vale? Contándome a usted, las arterias rojas que es eso. ¡Caballo! ¿Tú sabes? Sí. ¡Cuidado! Señor, él piensa lo mismo que todo el resto de la ciudad. ¡Ah! Decime, señor, chococito, cocinerito, qué piensa el resto de la ciudad, ¿ah? ¿Por qué se va a enojar? ¡Ay, usted se va a enojar! Claro que me enojo, pero igual decime. ¡Señor! ¡Está bien! Dicen que usted le hace conmigo en manáques nuevos donde aumentan los días de ayuno, Y cada vez que le tiene que pagar a los enteados, se pelea por invitarme una esposa. Y se dice que una vez mató al gato de pésino por verlo comer las sobras. Ay, señor Alpagón, el señor Alpagón es un usurero, un estafador, un amaro. Así es. Todos los dicen estafador, amaro y usurero. De más, en cambio, por qué no te quiero ir más. De más, en cambio, por qué no te quiero ir más. De más, en cambio, por qué no te quiero ir más. De más, en cambio, por qué no te quiero ir más. ¡Gracias!